Prometí olvidarte pero adónde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acceder a mis latidos Dame que sepas que sería poco Decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y lastimo tu apellido En mi desvelo Cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tus recuerdos siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, le digo todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá, le digo todo el día a la soledad Moriría si regresaras Lady no perdamos tiempo y dime la verdad Te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acceder a mis latidos Dame que sepas que sería poco Decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y lastimo tu apellido Prometí olvidarte pero adonde voy Llevo tu recuerdo conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo En mi mente te lo digo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi muerte me fue Se va conmigo, sé que va a mi __ thanato y como en mi día Teют poder presentar conmigo, es mi corazón debería dar comida Gracias por ver el video.